Quiero hacer un reconocimiento al Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Educación Nacional por presentarnos a las universidades públicas y privadas un nuevo marco normativo que está redefiniendo el Sistema de Aseguramiento de Calidad en la Educación Superior Colombiana. Por supuesto, es una expresión que abona a la autonomía institucional, que reconoce la diversidad de instituciones que tiene Colombia en torno a la oferta académica de la educación superior y brinda, ante todo, confianza al trabajo que hacemos las universidades en torno al aseguramiento de calidad. Creo que con ello vamos a poder ampliar la diversificación de nuevas ofertas en diversos territorios, como lo viene haciendo la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en camino de una rápida implementación de pertinencia y calidad de las ofertas educativas. Reconozco lo que implica este ejercicio en torno a alianzas estratégicas y, por supuesto, a afianzar la cultura de la autoevaluación y la autorregulación en nuestras instituciones. Felicitaciones por este decreto. Creo que nos estaba haciendo mucha falta y es un buen camino para iniciar la reconstitución del sistema de la educación en nuestro país. Colombia, potencia de la vida.